Y bueno, Coli, ahora una horita de ataros las zapatillas, pegaros fuego porque tenemos a alguien muy querido aquí en esta casa, institución en España del New Style, un puto sinvergüenza y querido, Abel Quecaña. ¡Yé! 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 ¡Eso es, mis baños, cómo gritan! ¡Vamos ahí! Bueno, como siempre digo, que vengo por esta zona, ¡que pasa Col! ¡Eso es! ¡A partir de ahora, sonido Abel Quecaña! ¡Vamos a hacerlo todo polvo, familia! Hola, hol, 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 hola, me llamo Abel Quecaña, tengo 5 años, ¿y tú cómo te llamas? Hardcore, me llaman Chacachaca, destruyó por donde pasas, y ya no queda nada. Va a ser que me vas a comer la polla, comenzando un nuevo estilo diferente del New Style y americano en cabina DJ. ¡Apera! 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 ¡Mamasita, qué ganas tenía yo de volver a esta santa casa! ¡Vamos Coliseum! ¡Monitos arriba ya! ¡Apera! 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 ¡Que se escuche, que se escuche! ¡Apera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no lo sé, no lo sé No hay nada más que llegar a mí ¡No hay nada más que llegar a mí! Yo no tengo aquí a mi boca de ver pasar mis años y decir envejezco. No he sentido la angustia de mirar los caminos de mi espacio social, donde están mis palabras con sus huellas dormidas, donde están mis recuerdos de penas y alegrías, cabellos o veledas, y ayer, hoy, mi mamá. Yo no he tenido tiempo de mirar mis cabellos y saber si la luna prendió su claridad. No venía de esos ojos para buscar el brillo y aquellas luces tibias que me hacen suspirar. Yo no he tenido tiempo. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No he tenido tiempo para ver si mi boca es el algir oscuro de marzo rojo, brocal. Son la fuente escondida de alguien que me han enterado. Yo no he tenido tiempo para ver si mi cuerpo y más es un remontable en un misterio ancestral. ¡Ay, ay, ay! No he tenido tiempo para ver si mi boca es el algir oscuro de marzo rojo, brocal. ¡Ay, ay, ay! No he tenido tiempo para ver si mi boca es el algir oscuro de marzo rojo, brocal. ¡Ay, ay, ay! No he tenido tiempo para ver si mi boca es el algir oscuro de marzo rojo, brocal. No he tenido tiempo para ver si mi boca es el algir oscuro de marzo rojo, brocal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ponete! 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 Acabo de hablar con la discográfica y quieren ver un par de canciones. En la discográfica quiero canciones ¡Ponete! ¡Ah! ¡Ponete! ¡Me lo invento, me lo invento! ¡Me lo invento, me lo invento, me lo invento! ¡Me lo invento, me lo invento! ¡Me lo invento, me lo invento, me lo invento! ¡Me 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 lo invento, me lo invento, me lo invento! ¡Me lo invento, me lo invento, me lo invento! ¡Me lo invento, me lo invento! ¡Me lo invento, me lo invento! ¡Corazones arriba, ¡corazones arriba, familia! ¡Corazones arriba! 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 ¡Sí! 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 ¡Cómo va la marcha por ahí, hostia! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos familia! ¡Alegría, alegría! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía, levanta brazos es esto! ¡Vamos, puta! 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 Oh, this music is so dreadful! I'll make the DJ play my CD. Hey, DJ, put this CD on. Excuse me? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! My name is D-D-D-ić-D-C-Clim! My name is John. My name is Jay-D-C-M! My name is... Slim Sadie. Lapl Tech했어! ¡Locura, locura! ¿Dónde están esas manos, Coliseu? ¿Cómo dice? ¡Locura, locura! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Última! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ciencia FICCIAL! La última es... ¡Muchas gracias Coliseum! ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! ¡Nos vamos a drogar! Las cosas, cuando se hacen con cariño, para la gente que te sigue, salen siempre bien. Y hoy no ha salido bien. Ha salido de puta madre gracias a vosotros, familia. ¡Un besaco enorme, hihueputas, de vuestro amiguito Belque Caña! ¡Hasta siempre! ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! ¡Nos vamos a drogar! ¡Nos vamos a drogar! ¡Ciencia ficción! ¡Ciencia ficción! ¡Nos vamos a drogar! ¡Nos vamos a drogar! ¡Ciencia ficción! Gracias por ver el video.